Me levanto ya cansado de lo mismo Hoy me apetece romper la mesa de ti Salir de aquí, hacer mis canciones Coger una litana y tocar por ahí Volver a vivir, correr tras mis sueños Que llevan tanto tiempo huyendo de mí Que te voy a vivir No te puedo mentir Salir de aquí, hacer mis canciones Ya no entonces me voy En un avión hacia Madrid Nos dirigimos adiós y un abrazo al partir Te quiero volar Me llevo a pensar que tú no viniste Te llevo a mis nenas Estás junto a mí En cada acorde que toco En cada chica que mira En cada copa es ahí En la laguna perdí La cordura y el tiempo Dedicado a beber y a quemarme por dentro ¿Cómo puedes decir que no? ¿Por qué lo niegas todo? ¿Por qué lo niegas todo? Y entonces me fui Me llevo a pensar que tú no viniste A ver si llega a tomar conmigo Y entonces me llevo atrás Y estás junto a mí Y antes me fui A ver si llega a tomar conmigo Muy fácil Ah, 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 ah ¡Eso yo! Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Entonces me vi Cogí una bruna hacia Marú Nos dijimos adiós Y un abrazo apartí Que quiero hablar Que te vayas conmigo Que tú no me viste Que tú no me viste Que tú no me viste Estás conmigo Entonces me fui Estás junto a mí No me viste Gracias.